El gobernador constitucional Silvano Arueles Conejo encabezó esta tarde la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, donde se revisó la estrategia de seguridad que de manera transversal se despliega en esta región de la tierra caliente del Estado. El mandatario michoacano enfatizó que es necesario un diagnóstico constante de los operativos y resultados, como se hace al interior de este grupo de trabajo, para garantizar la efectividad de las acciones por la tranquilidad y paz. Cada zona de la entidad presenta una dinámica social diferente y las acciones deben ser focalizadas, no podemos repetir el mismo modelo, opinó. Durante esta sesión se dio a conocer que el último año no contabilizó ningún incidente de secuestro y extorsión en el municipio de Apatzingán y continúa a la baja el homicidio doloso y otros delitos de alto impacto. Asimismo, en estos primeros dos meses del año, como parte de los operativos conjuntos, se aseguraron 83 vehículos con reporte de robo, 50 kilos de la droga conocida como cristal, se consignaron ante el Ministerio Público 23 personas, se aseguraron también 31 armas de diversos calibres, 185 cargadores, poco más de 3.000 cartuchos y 6 granadas. Participaron en esta reunión el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, el Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, el secretario técnico de esa mesa, César Augusto Oseguera Robledo, el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, entre otras autoridades.